Buenas noches Sin hablarme, sin tocarme algo dentro se encendió En tus ojos se hacía tarde y me olvidaba del reloj Estos días a tu lado me enseñaron que en verdad No hay tiempo determinado para comenzar a amar Siento algo tan profundo que no tiene explicación No hay razón ni lógica en mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida, yo te lo doy Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego Buenas noches Mucho gusto, ya no existe nadie más Después de este tiempo juntos no puedo volver atrás Tú me hablaste, me tocaste y te volviste mi ilusión Quiero que seas dueña de mi corazón Entra en mi vida, yo te lo doy Sé que en tus brazos, sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida, yo te lo doy Me comencé por extrañar, pero empecé Voy a necesitarte luego Entra en mi vida, yo te lo doy Entra en mi vida, yo te lo doy Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida, yo te lo doy Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas En tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida, yo te lo doy Yo te lo doy Me comencé por extrañar, pero empecé a necesitar Te lo doy Te lo doy Te lo doy Si te lo doy Te lo doy Te lo doy Te lo do